Everybody needs a little bit of something We all feel the rain Cause we're all the same Nos une el amor Y ahora soy mejor Esa es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con atención Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love Nos une el amor Y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Y una vida entera Yo por ti me jugaré We all need a little bit of love 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 We all need a little bit of love 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 We all need love We all need love